Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en español. Este es el tercer capítulo de la serie del paro a la gloria en el Fútbol Manager 2023 y tras haber jugado ayer los primeros partidos de nuestra carrera sufriendo dos derrotas, hoy jugaremos los siguientes dos intentando evitar esa tercera derrota. El primer partido que jugaremos será el primer partido que tenemos en casa, dado que los dos de ayer fueron fuera de casa y será ante el Slough Town. A continuación estaremos como visitante en un partido contra el Dover Athletic. En la clasificación de liga las cosas no van demasiado bien, como podemos ver estamos en los puestos de descenso tras esa derrota que sufrimos ayer y el equipo al que nos enfrentaremos primeramente en el vídeo de hoy es el Slough Town que está justo detrás nuestra en la clasificación con dos puntos menos que nosotros. Además teniendo en cuenta que jugamos en casa es un partido que deberíamos ganar. El otro equipo que es el Dover Athletic se encuentra décimo cuarto y ese a lo mejor ya no nos será tan fácil conseguir un buen resultado. Como podemos ver la última racha de partidos del equipo es de cinco derrotas, de las cuales nosotros hemos estado al cargo durante una de ellas, la otra derrota que sufrimos en el vídeo de ayer fue en la Copa FA, por lo tanto ya estamos eliminados de ella. Y antes del partido ante el Slough quiero presentaros a algunos jugadores más que de momento tenemos a prueba en el equipo. Es algo que vamos a estar haciendo a lo largo de toda la temporada, sobre todo a este nivel. Cualquier jugador libre que a lo mejor los ojeadores nos recomienden pues vamos a ofrecer una prueba, pero eso no significa siempre que los vayamos a fichar o bien porque a lo mejor no sean lo suficientemente buenos, cosa que en el caso de este portero no es el caso, dado que sí que es muy bueno incluso. Se podría decir que en varios aspectos es bastante mejor que el que tenemos, pero es posible que a lo mejor sus demandas económicas a la hora de ofrecer un contrato sean demasiadas para lo que nosotros podemos ofrecerle, así que de momento lo tenemos a prueba en el club. Todos estos jugadores que podéis ver que el nombre está en verde están a prueba en el club durante las próximas cuatro semanas y después ya veremos si conseguimos fichar alguno o si por otra parte se irán del equipo sin que lo fichemos. También se puede dar el caso que tengamos dinero suficiente para ofrecer un contrato, pero que haya otros equipos que estén interesados en ellos y terminen decidiendo aceptar esas ofertas de esos otros equipos. Casi todos estos jugadores son cinco en total, cuatro de ellos vinieron recomendados a través de los ojeadores, por lo tanto, eso significa que ya tenemos un informe completo sobre esos jugadores, como podéis ver, podemos ver todos y cada uno de los atributos que tiene, sin embargo, uno de ellos lo encontramos de otra manera y fue en una rueda de prensa cuando nos preguntaron sobre un rumor que nos conectaba con ese jugador y dado que ese jugador estaba libre, pues también le ofrecimos una prueba. De momento, estos primeros cuatro que os estoy mostrando son los que nos vinieron a través de la recomendación de los ojeadores, algunos son mejores, otros no son tan buenos, pero todos son jóvenes y tienen potencial para mejorar en el futuro y el que no nos vino recomendado a través de los ojeadores, sino que fue el que nombraron en la rueda de prensa, es este, por eso alguno de los atributos no se puede ver completamente, de hecho, si nos fijamos en decisiones hay un rango de entre 10 y 13 y ahora ya se pueden ver bastantes más que cuando llegó el jugador a prueba hace unos días, pero según va pasando el tiempo y el jugador entrena con el equipo, pues se van desbloqueando esos atributos. Así que en las próximas semanas estaremos tomando la decisión si intentamos fichar a algunos de estos jugadores, aunque como dije antes, no solo depende de que nosotros queramos ficharlos, sino que también depende de que el jugador esté dispuesto a fichar con nosotros. En principio, al aceptar venir a prueba, indica que el jugador sí estaría dispuesto a por lo menos negociar un contrato con nosotros, otra cosa es que lo termine aceptando o que le terminen llegando ofertas mejores de otros equipos. Pues ahora vamos a jugar el partido ante el Slough Town, es el primer partido que jugamos en casa en esta serie y el once inicial estará formado por túnel en la portería, en la defensa tendremos a Saunders, Page, Loco y Williams, el centro del campo estará compuesto por Deering, Davis, Pendlebury y Rowe, con Fernández y Ferdinand formando la delantera. Y aquí estamos entonces para jugar el primer partido de casa en este juego, o mejor dicho en esta serie, porque en este juego ya habíamos jugado la serie en la versión beta con el Arsenal, pero en esta serie del paro a la gloria con el Farnbra, es el primer partido que estamos jugando en casa y dado que es ante un equipo que está por debajo nuestra en la clasificación, pues lo suyo sería conseguir un buen resultado en este partido. Estamos en el minuto 12, tenemos la primera jugada, Deering sube la banda derecha, intentó centrar, pero el centro fue bloqueado por el defensa del Slough Town, ahora recupera la pelota Saunders, pero no le dura demasiado tiempo, así que vamos a ver cómo termina esta jugada y parece ser que va a terminar con una ocasión de gol para nosotros, que incluso termina con un gol. Liam Ferdinand consigue marcar, pero el asistente tiene levantado el banderín, así que el gol no subirá al marcador. Recordemos que a este nivel no tenemos el VAR, así que el gol es anulado directamente. Aquí tenemos la repetición y sí que estaba en fuera de juego Liam Ferdinand, por lo tanto el gol ha sido bien anulado. Un par de minutos más tarde ahora tenemos un saque de banda para el Slough, tras el cual envían un centro al área, pero el portero consigue atajar el balón bastante cómodamente. Vamos a ver qué es lo que decide hacer Turner con el balón, me imagino que enviará un balón largo arriba y efectivamente eso es lo que hace, pero no consigue encontrar a ninguno de nuestros jugadores y ahora es el Slough de nuevo, que envía el balón en largo, pero lo recuperamos de nuevo. Parece ser que esto se está convirtiendo en un partido de pelotazos, finalmente conseguimos recuperar el balón. Lo tiene Rowe en la banda izquierda que se adentra hacia el centro del campo, le envía un pase a Fernández que consigue controlarlo. Ahora Davis envía un pase de nuevo para Liam Ferdinand y esta vez sí consigue marcar, el asistente no tiene levantado el banderín, por lo tanto estamos ganando en el minuto 16 por un gol a cero ante el Slough. Aquí vemos la jugada repetida, Rowe pica el balón buscando a Fernández que la deja atrás para Davis, este encuentra el pase para la carrera de Liam Ferdinand que le da de primeras con un muy buen rebate, consiguiendo batir al portero del Slough y dándonos la ventaja por un gol a cero. Por lo tanto un muy buen comienzo al partido por parte nuestra, este resultado temporalmente nos sacaría de los puestos de descenso, eso sí, como podéis ver en los últimos resultados, este es el único partido que se está disputando de la décimo tercera jornada, por lo tanto tendríamos que esperar al resto de los resultados para ver en qué posición terminamos quedando. El Slough tiene un lanzamiento de falta, pero afortunadamente no consiguió poner en peligro la portería defendida por Turner. Entramos en los últimos minutos del primer tiempo y todo indica que nos vamos a ir al vestuario con esta ventaja de 1 a 0 y efectivamente llegamos al descanso ganándole por un gol a cero jugando en casa ante el Slough. Empezamos el segundo tiempo con un balón en largo por parte de Loco que no llega a encontrar a ninguno de nuestros jugadores, por lo tanto el Slough recupera la pelota, ahora recibe el balón Lenche en la banda izquierda por parte del equipo visitante que cambia el juego a la banda derecha y parece que el Slough va a tener una ocasión, pero el remate consigue bloquearlo Loco, el rechace le cae al delantero del Slough que afortunadamente no consigue marcar con su disparo que terminó rebotando en el larguero. Estuvo muy cerca el Slough de marcar el gol del empate en esa jugada, pero afortunadamente para nosotros no consiguieron hacerlo. Pues nos estamos acercando a la hora de partido, estamos en el minuto 56 y nos muestran una nueva jugada, es el Slough quien tiene la posesión del balón, conseguimos despejar el primer envío al área, después intentaron meter el balón de nuevo en nuestra área, pero Loco consigue controlarla, aunque se deshace de ella bastante rápidamente, no quiere complicaciones y le entrega el balón de nuevo a la defensa del Slough. Afortunadamente la hemos conseguido recuperar de nuevo, vimos hay un fallo del defensa del Slough que dejó pasar el balón, pero detrás de él había otro para recoger las obras. Ahora Spendelbrück recoge el balón, pero más que enviar un pase, creo que fue un despeje, dado que no había nadie en la zona donde envió el balón. Al igual que en el primer tiempo, este parece ser que está siendo un partido de pelotazos, aunque ahora se va a quedar Ferdinand solo delante del portero y vaya cantada por parte del portero. Se tiró 10 minutos antes de que Ferdinand decidiese rematar, dejándole prácticamente la portería abierta al delantero. Vamos a ver la jugada repetida, Loco deja el balón de cabeza para Rowe, que envía un pase por encima de la defensa para Ferdinand, que inicialmente pensé que estaban fuera de juego. Y ahí vemos como el portero se lanza demasiado temprano, dejándole vía libre a Ferdinand para conseguir marcar el segundo gol del partido. Pues ni siquiera nos mostraron la jugada de un posible fuera de juego ajustado, ni nada por el estilo, pero lo que sí que tenemos ahora es un penalti en contra y además una expulsión. Ya tuvimos una en el primer partido que jugamos, que fue en la Copa y esta vez va con penalti incluido. Pues vamos a tener que hacer cambios, dado que nos acabamos de quedar sin uno de los centrales. Inicialmente iba a sacrificar uno de los del centro del campo, pero dado que vamos ganando, creo que será más conveniente sacrificar uno de los delanteros para incorporar un nuevo central, así que estaremos jugando a partir de ahora con un 4-4-1. Será Fernández el que salga del terreno de juego y entrará Robinson a sustituirlo en el centro del campo. Ahora tenemos que intentar salvar este penalti por parte del Slao que será lanzado por Davis y consigue pararlo Turner y Williams llega para despejar el balón a un saque de esquina. Aunque tengamos un Davis nosotros también en nuestro equipo, no se llama exactamente igual. El Davis que tiene el Slao que acaba de lanzar un penalti tiene una E por ahí en el apellido. Como podemos ver ahora que es el jugador que va por el balón, sin embargo el que tenemos nosotros se escribe de la misma manera, pero sin esa E. De momento parece que conseguimos despejar el peligro a la salida del córner y Ferdinand acaba de ganar una falta y además consiguiendo también que amonestaran al jugador del Slao. Pues seguimos con nuestra ventaja de 2-0 a pesar de haber concedido un penalti con tarjeta roja incluida o mejor dicho doble amarilla por parte de Kevin Loco. Estamos en el minuto 70, sería el momento de mirar de realizar algunos cambios. Parece que Oli Robinson, que es el jugador que entró al terreno de juego, está teniendo problemas para incorporarse al partido y tampoco ayuda que el jugador que tenemos más cansado sobre el terreno de juego sea su compañero del centro de la defensa Jonathan Page. Y dado que el resto del equipo está más o menos bien y que no tenemos otro central en el banquillo para sustituir a Jonathan Page, de momento por lo menos vamos a dejar los 11 que tenemos o mejor dicho los 10 que tenemos sobre el terreno de juego ahora mismo, a ver si conseguimos nuestra primera victoria en el primer partido de casa que jugamos. Recibe el balón Rowe en la banda izquierda, se busca la línea de fondo, consigue sacar un centro buscando a Ferdinand, pero el remate de Ferdinand se pierde un pelín por la izquierda de la portería del Eslao. Quedan ya menos de 20 minutos para finalizar el partido, seguimos ganando por dos goles a cero y la verdad ha sido un partido bastante igualado, incluso se podría decir que las estadísticas están un poco a favor del Eslao, eso sí, la estadística de los XG, de los goles esperados, se ve muchísimo más aumentada en el caso del Eslao dado que tuvieron un penalti. Por norma general, un penalti suele aumentar esa estadística entre un 0,7 y un 0,8. Ferdinand consigue robar el balón, se adentra en el área, pero el remate no iba muy bien dirigido y termina en la grada. Pues vamos a entrar en los últimos cinco minutos del partido, jugando con 10 jugadores, pero ganando el partido por dos goles a cero, con dos goles de Liam Ferdinand, pudo haber marcado tres, pero el primero se lo anularon por fuera de juego, un fuera de juego que fue bien anulado, el Eslao se está lanzando al ataque, Leinche consigue centrar y no sé cómo acaba de fallar el remate, el delantero del Eslao, pero lo importante es que lo ha fallado y seguimos ganando por dos goles a cero. Se cumplen los 90 minutos del partido, jugaremos tres de tiempo añadido, el Eslao se está lanzando al ataque para intentar remontar como pueda, aunque ya remontar el partido lo veo difícil e incluso veo difícil el que puedan empatar, podrían conseguir un gol de consolación, pero Turner acaba de evitarlo, atrapando entre sus brazos ese remate por parte del delantero del Eslao y el partido llega a su fin, hemos ganado nuestro primer partido como manager del Farnbra en esta serie del paro a la gloria con el Fútbol Manager 2023 y esperemos que a partir de ahora sea la primera de muchas. Como ya vimos, este ha sido el único partido que se jugó hasta ahora de la decimotercera jornada, por lo tanto, salimos fuera de los puestos de descenso, pero si Concord gana su partido, pues nos volvería a meter de nuevo en esos puestos de descenso. Un Concord que por cierto, como podemos ver aquí en los partidos que se van a jugar, se enfrentará en casa al Vaz, que actualmente ocupa la sexta posición y si no me equivoco, es uno de los favoritos para luchar por un puesto de los playoffs. Y aquí tenemos ya el resultado de esos partidos, Concord no consiguió ganar, empató a unos en casa con el Vaz, por lo tanto, seguimos fuera de los puestos de descenso, eso sí, por tan solo un punto, pero ahora mismo sería más que suficiente. Tenemos a tres equipos empatados a puntos entre el decimoctavo puesto y el vigésimo que es el que ocupamos nosotros y uno de los equipos con el que estamos empatados a puntos es el Weymouth, que en el vídeo de ayer fue el equipo que nos eliminó de la FA Cup. Pues vamos a jugar ya el segundo partido del vídeo, estaremos jugando fuera de casa ante el Dover Athletic, tenemos sancionado para este partido a Kevin Loco que fue expulsado en el anterior, por lo tanto, no podrá participar. El once inicial estará formado por Turner en la portería, Sounders, Page, Olumuyiwa y Williams en la defensa. En el centro del campo tendremos a Deering, Davis, Pendlebury y Rowe con Fernández y Ferdinand formando la delantera. Pues una vez más saltamos al terreno de juego esta vez en el campo del Dover Athletic para empezar este partido. El Dover que se encuentra en la decimocuarta posición, cuatro puntos por delante nuestra, por lo tanto, una victoria aquí nos podría colocar un punto por detrás de ellos. De momento, llevamos ya 20 minutos del partido, no nos han mostrado ninguna jugada, pero justo ahora en el minuto 20 vemos la primera y tenemos al Dover en posesión del balón, así que a ver si podemos evitar que nos marquen un gol tempranero, aunque teniendo en cuenta que estamos en el minuto 20 ya no sería tan tempranero, pero bueno, es la primera jugada del partido, Sounders consigue recuperar el balón, se la entrega a Fernández que ahora envía un pase para Liam Ferdinand, este la retrasa para Davis que mete un pase por encima de la defensa para Deering y Deering acaba de marcar el primer gol del partido, es su segundo de la temporada, qué buen pase por parte de Davis, vamos a ver la jugada repetida, aquí vemos como Fernández se la entrega a Ferdinand, Ferdinand la retrasa para Davis que ve la carrera de Deering, envía un pase por encima de la defensa, el lateral del Dover se queda parado y Deering consigue rematar creo que por debajo de las piernas del portero incluso para marcar el 1 a 0 en el minuto 20 o mejor dicho en el 21 como pone ahí en el lado izquierdo, pues ya si podemos mantener este resultado hasta el final del partido sería maravilloso, pero para eso primero tenemos que intentar evitar que marquen a la salida de esta falta y no conseguimos hacerlo, vaya golazo que acabe de marcar Alfie Williams, como decía en los rótulos de debajo un cañonazo desde 25 metros, vamos a verlo repetido, Williams con un remate con la pierna izquierda envía el disparo bien pegadito al palo y Turner no fue capaz de llegar a él antes de que entrara al fondo de la red, pues no nos duró mucho tiempo, la ventaja que teníamos de 1 a 0 tan solo 8 minutos y ahora ya nos estamos acercando al final del primer tiempo con este empate a unos, aunque si miramos la clasificación en directo este resultado nos ascendería hasta la décimo novena posición, dado que el Weymouth debe de estar perdiendo en su partido porque se mantiene con 13 puntos, pero todo podría cambiar en un momento si el Dover consigue marcar una vez más a la salida de una falta y sí que consigue hacerlo, este nunca iba a ser un partido fácil dado que Dover es un equipo muy fuerte, no está en la posición de liga que se espera de ellos dado que son un equipo que está recién descendido de la Van Arama Nacional League en la cual en la realidad la temporada pasada que fue cuando descendió empezó en la Van Arama Nacional League con una deducción de puntos no sé exactamente bien por qué me imagino que sería por trámites administrativos como que haya entrado en quiebra o algo por el estilo pero los que jugasteis al Football Manager 2022 seguramente sabréis que si empezaba es una liga en la Van Arama Nacional League el Dover empezaba como último en la clasificación con una deducción de puntos de todos modos les hemos exigido más a los jugadores teníamos la ventaja de 1 a 0 ahora estamos perdiendo por dos goles a 1 tras dos lanzamientos de falta así que dos jugadas a varón parado que hace que no solo hayamos perdido la ventaja que teníamos sino que incluso ahora nos encontremos perdiendo estamos en el minuto 68 vamos a realizar algunos cambios Jonathan Page está cansado y además tiene también una tarjeta amarilla por lo tanto entrará Ollie Robinson a sustituirlo Davis también tiene una tarjeta amarilla así que CJ Fern entrará en el centro del campo y Ricky Holmes entrará en la banda izquierda pero dado que es un jugador diestro pues lo colocaremos como extremo inverso en lugar de Omar Rowe que también tiene una tarjeta amarilla y dado que llevamos dos expulsiones en tres partidos sin contar este partido claro está lo último que queremos es que uno de esos tres jugadores reciba una segunda tarjeta amarilla y así intentar evitar la estadística de tener tres jugadores expulsados en cuatro partidos además los cuatro primeros partidos de nuestra carrera en este equipo que obviamente le daría muy mala imagen tanto a los aficionados como a la directiva sobre nuestro estilo de juego quedan 15 minutos para finalizar el partido más lo que decida añadir el árbitro el Dover Athletic tiene la posesión del balón nos están encerrando prácticamente nuestra zona defensiva a todos los jugadores abren el juego a la banda derecha enviarán el centro ahora buscando a sus delanteros pero afortunadamente conseguimos despejar el balón del área y Dirin se desentiende del balón buscando un pelotazo que a lo mejor incluso se podría catalogar como un pase al aire buscando a Fernández pero no lo encontró y una vez más es el Dover que está atacando pero vaya parado que acaba de realizar Turner evitando el 3 a 1 y manteniéndonos con opciones en este partido de intentar empatarlo pero antes de eso tendremos que defender este saque de esquina que tendrá el Dover Athletic vamos a ver cómo termina Martín envía el lanzamiento al primer palo y Pendelbury consigue despejar el peligro y finalmente Ferdinand le acaba de robar la cartera al jugador del Dover Athletic pero como era el jugador más adelantado vuelven a recuperar el balón afortunadamente no sé si fue un mal control o un mal intento de remate por parte de Candy el delantero del Dover Athletic que termina en las manos de Turner ahora Turner envía un pase largo Fernández la prolonga de cabeza pero no se dio cuenta de que Ferdinand estaba un poquito más atrasado por lo tanto la pelota de nuevo acabó en la posesión del portero solo que esta vez fue el portero del Dover en vez del nuestro ahora tiene Dilling el balón en el centro del campo se da la vuelta envía un pase largo buscando al Holmes no lo consigue encontrar pero Williams recoge el rechace y envía un centro al área Ferdinand remata de cabeza y acaba de empatar el partido es su sexto gol de la temporada y el tercero que marca en el capítulo de hoy dado que también marcó los dos goles ante el Slao y sinceramente a estas alturas ya me conformo con el empate un empate fuera de casa nunca es malo sobre todo para un equipo que está intentando salir de los puestos de descenso por lo tanto vamos a cambiar la mentalidad del equipo en vez de posesiva ahora vamos a jugar con una mentalidad más equilibrada de esa manera intentar tapar un poco los huecos que podamos dejar atrás para intentar evitar un tercer gol por parte del Dover aquí nos muestra la jugada con un posible fuera de juego pero no había fuera de juego Liam Ferdinand estaba bien colocado cuando le enviaron el pase y otra cosa que vamos a hacer es cambiar el rol de los dos extremos los teníamos inicialmente como extremos atacantes y Holmes como extremo inverso atacante ahora vamos a ser menos atacantes los vamos a tener en el rol de apoyo incluso también el centrocampista que teníamos atacante que es Peldembury lo seguiremos teniendo con el rol de centrocampista pero con una mentalidad más de apoyo a ver si así de esta manera conseguimos dominar el centro del campo y evitar que nos puedan crear ocasiones de peligro y así por lo menos intentar rascar un puntito de este encuentro Ferdinand ahora encara la portería es derribado dentro del área pero no hay penalti y el jugador que realiza la entrada que es Goodman estaba ya con una tarjeta amarilla así que en el caso de que el árbitro pitara penalti hubiese terminado expulsado Ferdinand recibe el balón acaba de marcar pero no sé si no estarían fuera de juego por lo menos inicialmente me lo parecía y efectivamente el gol ha sido anulado aquí vamos a ver la repetición y no vemos al jugador en sí pero por las rayitas vemos que estaba bastante en fuera de juego por lo tanto el gol ha sido bien anulado como podemos ver en las estadísticas tenemos bastante suerte de estar empatando este partido dado que el Dover ha rematado muchísimo más también tiene casi el doble de los goles esperados que nosotros simplemente hemos podido aprovechar mejor nuestras oportunidades de hecho los dos goles del Dover como hemos visto vinieron a balón parado y a ver si no nos pitan penalti ahí porque me dio la sensación que el balón rebotó en el brazo de Robinson pero parece ser que el juego continúa Grant Elvian el balón al área para Pavey que acaba de marcar un gol pero el asistente tiene levantado el bandering por lo tanto nuevamente tenemos un gol anulado esta vez no nos muestran la repetición del gol o mejor dicho del fuera de juego al ser ya en el tiempo han añadido muchas veces por lo menos en el Football Manager 2022 esas repeticiones las enseñaban cuando finalizaba el partido al cual le quedan dos minutos del tiempo añadido pero Fernández se adentra en el área y acabamos de marcar un gol ahí no había opción de fuera de juego es el cuarto gol de la temporada para Fernández y a lo mejor el haber marcado este gol hace que ya no nos muestren la repetición de ese fuera de juego porque en vez de eso ya hay una repetición de por medio que nos van a mostrar que es la de este gol el balón inicialmente iba dirigido a Ferdinand pero lo despeja la defensa del Dover el balón le cae a Diring que mete un pase para Fernández y con un remate al primer palo consigue marcar el gol aquí nos van a mostrar un posible fuera de juego de Fernández inicialmente ya no me lo parecía y después de la repetición pues podemos ver que no había fuera de juego lo que sí que vemos es una pequeña cantada de nuevo por parte del portero que tenía que tener cubierto el primer palo pero no fue así y terminamos ganando nuestro segundo partido consecutivo y mirando aquí las estadísticas del partido donde debería marcar los goles no nos sale el gol anulado que tuvo el Dover Athletic en los últimos minutos y este resultado hace que ahora nos encontremos décimo novenos en la clasificación cuatro puntos por encima de los puestos de descenso así que ya tenemos un pequeño colchón de hecho por delante nuestras están las cosas tan agrupadas que una victoria en el próximo partido nos podría dejar empatados a puntos por el décimo segundo lugar eso sí siempre y cuando los demás equipos pierdan sus partidos y por cierto el Dover Athletic que es el equipo contra el que acabamos de jugar ahora tiene un partido menos jugado tiene un punto más que nosotros pero uno menos jugado al igual que también el Oxford City que tiene 20 puntos así que cuatro más que nosotros pero también se encuentra con 13 partidos jugados y de cara al vídeo de mañana pues no vamos a avanzar mucho de hecho no vamos a avanzar nada dado que el siguiente partido lo jugamos contra el equipo que está justo detrás nuestra en la clasificación ese es el Weymouth el mismo equipo que nos echó de la copa por lo tanto estaremos intentando buscar un poco de venganza eso sí jugamos fuera de casa por lo tanto lo más seguro es que no vaya a ser nada fácil el segundo partido del vídeo de mañana será ante el Oxford City el mismo equipo que acabamos de ver que nos sacaba cuatro puntos pero con un partido menos jugado pero ese partido será en casa así que veremos cómo podemos hacer ante equipos que como es el caso del Oxford City según la clasificación de liga deberían ser mejores que nosotros y además jugamos contra ellos fuera de casa por lo tanto será una prueba bastante interesante y ese serán los dos partidos que jugaremos en el vídeo de mañana antes de finalizar el vídeo me gustaría recordaros que también tengo otro canal de youtube que está dedicado al Fórmula 1 Manager si pensáis que os podría gustar ese tipo de contenido podéis acceder a él a través del link que hay en la descripción de este vídeo y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadlo me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy publicando vídeos en este canal todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de esta serie del paro a la gloria y los vídeos que voy a publicar los fin de semana dado que ya ha sido el lanzamiento oficial del juego pues volvemos al calendario normal esos vídeos de fin de semana ahora al principio serán simulaciones que estamos haciendo con distintos países hasta ahora hemos hecho ya Inglaterra España y también Argentina en los cuales hemos simulado 100 años en el futuro para ver en qué estado está el fútbol de esos países qué equipos grandes descienden qué equipos pequeños llegan a ganar el título también cómo lo hace la selección de esos países dado que al tener sólo la liga de esos países seleccionada le da más posibilidades de generar mejores jugadores en el futuro y de esa manera prosperar más y de cara al futuro la intención es completar las simulaciones con todos los países de habla hispana al igual que también las cinco ligas grandes europeas y una vez que tengamos finalizadas esas simulaciones pues volveremos a hacer experimentos con el editor del fútbol manager tal y como hacíamos con el fútbol manager 2022 por lo tanto si tenéis alguna idea para algún experimento o algo en particular que os gustaría ver dejar vuestras sugerencias en los comentarios si sois nuevos al canal y no habéis visto ninguno de esos vídeos simulaciones que hemos hecho ni tampoco los capítulos anteriores de esta serie pues deberían estar apareciendo en pantalla dos listas de reproducción a la izquierda encontraréis todas esas simulaciones que hemos hecho hasta ahora y en la de la derecha podréis encontrar los capítulos anteriores de esta serie una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!